Música Hola mis poderosos amigos y poderosas amigas Bienvenidos una vez más a mi canal Ahora si tengo el problemón, el problema, el problemota He tenido suerte con los KG, con los que caen en K la última vez Pero tengo el problema de que tengo el huesos y el momochiki Y ambos son habilidades que solamente se pueden activar Teniendo las activas, o sea en la C, presionando la C Y poniéndosela para poder usar sus habilidades Y eso es un problema porque solo puedo usar una por vez Pero antes de solucionar este problema, vamos con los saludos Golodoge123, GenjiGamer, RebuxB8-YT y Ramips Teorías Saludos, abrazos, saludos y abrazos Voy a estar haciendo unas batallas, no sé si serán en Ranked o no sé si será con ustedes Bueno, ahí estaré viendo para probar, voy a estar probando con el Bone O sea con el de huesos de Kimimaru Y también voy a estar probando con el momochiki A ver la diferencia entre los dos Aún no lo he probado porque este fin de semana he estado bien ocupado Por eso es que tampoco he respondido a los comentarios de ustedes Pero ya estaré haciéndolo conforme la semana A darle Acá como pueden ver, tengo el de huesos equipado en estos momentos Pero está en la letra C Que a esto es a lo que me refiero Pueden ver el Shiko Tsumiyaku Está en la C Entonces, si yo quisiera usar sus habilidades Miren que ahorita mismo que no las tengo Que no tengo el modo activado Bueno, el modo no, el hueso se ha activado Si yo presiono para hacer cualquiera de sus habilidades No puedo utilizarlas No puedo, no puedo Para eso tendría que dejar presionado C Yo sé que muchos de ustedes ya saben esto Pero lo explico para los que no saben Dejo presionado C Ven que recién ahí se me activa Ahí ya pueden ver los huesos a mi alrededor y todo Y ahí sí presiono Y como pueden ver ahí ya sí se me activan Mis habilidades del hueso Pero para eso tendría que tenerlo activo Ahora bien Ven acá tengo también el momochiki Y voy a equiparme digamos en esta habilidad Esta otra, no sé cualquiera Y intento hacerla que está en H Y tampoco puedo hacerla Intento hacerla DF Tampoco puedo hacerla De hecho vamos a intentar con esta Y de repente si me deja No sé No, tampoco Como pueden ver No puedo usar ninguna de las habilidades Esto es porque para eso me lo tengo que equipar Y aquí recién me puedo cambiar Y venga ya puedo usar las habilidades del momochiki Entonces ese es el dilema que tengo Tengo que cambiar uno de los dos que caen en Kai No me puedo quedar con los dos porque O sea, sí podría Sin ningún problema Si es que soy muy fan de ellos Pero realmente Si es conveniente o no me van a preguntar No lo es No lo es Sería cuestión de simplemente decir Yo me lo quiero quedar ahí Entonces fácilmente puedo tener algo como el hielo Que me gusta mucho En vez de eso Y poder usar solamente uno de estos Ahora bien El problema radica en lo siguiente No he usado mucho el hueso Yo sé que me han estado pidiendo en los comentarios Que les diga si el hueso es bueno o no Yo solamente lo probé viendo sus habilidades Y no he probado que tan bueno sea en un combate real Así que Lo que voy a hacer es que voy a estar probando combates reales En el día de hoy Para probar que tan bueno es Y que diferencia tiene entre momochiki Así que haré un versus prácticamente Entre momochiki y hueso Saber que tan bien me va con los dos Para que ustedes vean Y yo también decidir con cual quedarme En todo caso Pero ahora está difícil saberlo Porque el momochiki es uno de los rilegan O sea es uno de los raros Que sale con bajas probabilidades Así que está complicado Porque el hueso tiene 100 de probabilidad De salir uno en 100 Mientras que el momochiki Quiero creer a uno en 360 Porque es uno de los más raros El momochiki ya lo he probado antes Tiene la habilidad de absorción Para esta se necesita bastante práctica Realmente para poderla utilizar La segunda habilidad sería el hacha Es el ataque más poderoso que tiene A mi me gusta mucho ese ataque Porque como pueden ver golpea de cerca Y a mi me gusta el combate cercano Y me adapta y me recupera chakra Y solo gasta muy poco chakra La tercera habilidad si es malísima Si es Super mala Por cierto el especial Se viene pronto En esta semana Creo que el miércoles lo voy a estar haciendo No se preocupen Y en cambio como ya vimos recién Pero para los que no lo han visto Con la R del hueso O sea la primera habilidad Se queda dando vueltas Infinitamente hasta que se acabe chakra Y lanzando huesos La segunda habilidad Deja unos huesos en el suelo Que realmente tiene muy poco daño Esto simplemente Tiene muy muy poco daño Y el combo Bueno para eso necesito tener a alguien Para podérselo hacer Así que no se los puedo mostrar ahorita Que gasta esta mía Y no gasta chakra El combo tiene poco daño Pero a mi fue lo que más me llamó la atención Fue el combo No fue ni la primera habilidad Ni la segunda Fue el combo Como les digo Me gustan los combates cercanos Hay que probarlo En combates reales A ver que es De que son capaz cada uno Y ver Que me conviene quedarme Y que no Bueno suscriptores han estado conmigo Así que Creo que Más bien en vez de Entrar a Rocket Matches Porque allá tengo que estar cambiando habilidades Porque adentro no me dejan cambiar Tendría que salir Volver a entrar Salir Volver a entrar Eso sería un poco tedioso Le pediré a Platinum Y Habría alguien más Goku loco No sé Y si siguen entrando Pues para probar Haremos combates Para probar Que tan bien Me va Ya sea con el huesos O con el momochiki Bueno Acá estaremos haciendo un versus Yo solamente usaré el huesos Solamente las habilidades del hueso Nada más Y Acá Platinum Estará usando Las habilidades del momochiki Solamente eso Así que vamos a ver Ok Tengo que tener cuidado Porque seguro me va a iniciar con el hacha Seguro me va a iniciar con el hacha Ahí vieron Entonces Estoy sin chakras Estoy sin chakras Ok Ahí le tiro los huesos Esta habilidad sé que no es muy potente Pero Pues de todos modos Me va a volver a hacer el hacha Esa hacha es muy potente Ok Ok Ahora sí Voy a estar dando vueltas Ok Está complicado Pelear así ¿Dónde está? Oh Ah Esa hacha es muy potente Y no puedo cargar chakras Después de que me la usan Casi nunca ¿Qué pasó? Creo que me ha agotado Ok Creo que me ha sacado el servidor Aunque no me sabe que perdí conexión Pero Creo que me ha agotado Como pueden ver Todo se Esto Y esto Y como pueden ver Me ha agotado el servidor Bueno Acá Otro suscriptor me va a ayudar Prototype Que de acá me va a entrar Así que Solo usaremos la habilidad de los kage Y nada más que de los que caigan Que hay Lo primero que tengo que intentar Es de conectar Esta habilidad Ok Ok Esto hace un montón de huesos O sea Como les digo Yo aún no he probado las habilidades Así que No es que Se sepa muy bien Cómo utilizarlas O sea Recién Eso es un problema Es un problema Es un problema porque Me deja sin chakra Totalmente No 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 sé No sé usar las habilidades Para nada Ok 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 Como pueden ver Esto es bastante débil Es bastante débil Aunque no le hago daño Y a mí tampoco No Está muy difícil A ver Ahí vamos de nuevo Lo usaremos de nuevo Ok Tengo que tener cuidado Con el hacha El hacha es el problema Ah O sea Ahí ya esta vez Reaccioné más rápido Ahí está Ahí está Esta vez le agarre el combo Pero no le estoy haciendo daño Haz absorción Y ya con eso No puedo hacerle daño Ah Me quito el chakra Es difícil Es difícil Porque No puedo cargar No puedo cargar Ahora Ya Ahí está Esta habilidad De huesos Debería ser Bastante poderosa Pero Hay que pegarla Ok Me va a hacer el hacha Me va a hacer el hacha Bah Sabía que me lo iba a hacer Él es muy bueno Cabe resaltar Que él es muy bueno Él fue el ganador De los De los ¿Cómo se llama? De cuando hicimos El todo contra todos Entonces Él es muy bueno Peleando Me va a hacer el ataque Del hacha En cualquier momento Y yo No tengo nada Para defenderme Obviamente Yo no soy un buen usuario Todavía De huesos Así que Habría que ver Quizás combinándolo Con algo más Porque por sí solo No puede Contrar El momochiki Bueno Ahora sí Haremos otro Pero agregaremos El taijutsu A esto Luego voy a usar El momochiki Y a ver Qué será Qué va a suceder Ahí ya lo ha agarrado Ya lo ha agarrado Ya lo ha agarrado Ahora sí Con taijutsu Sí es como que mejor Pero estoy sin chakra Me va a hacer el momochiki Cuando me agarre Y eso va a ser Problemático Ok Yo lo agarré Ahí con los huesos Esa combinación Esa fue mortal Esa fue mortal Esa fue buena Esa fue buena Esas clones Son mortales No Oh no La actuación es muy buena La actuación es muy buena Contra la primera habilidad De huesos Bueno aquí comenzaremos Momochiki versus momochiki Entonces nos atacamos Con esta habilidad Ya le di con el hacha Vamos a ver Eh Oh No vi No vi el ataque Cuando vino Ok Ahí le golpeé Con el hacha nuevamente Tengo que tener cuidado Porque él es muy bueno Utilizando La habilidad De Eh De absorción Es muy muy bueno Ahora sí estamos hablando O sea Ahora estamos haciendo Una pelea Mucho más Equivalente Era una muy mala Pelea la que estaba Haciendo con el hueso No 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 Ahora sí me agarro Ahora sí me agarro Ok es muy bueno Usando el momochiki De hecho es genial Olvido usar el taijutsu Y olvido usar el taijutsu Si lo estoy utilizando Ok vamos a comenzar Sasuke renegan Versus momochiki Y bueno vamos allá Vamos allá Ok tengo que tener cuidado Porque Me coge con el taijutsu No puedo Soltarme Una vez que me agarra Con el taijutsu Ya no puedo Soltarme Ok no me le puedo acercar Porque si me coge Con el taijutsu Es muy poderoso Ok me agarro Me agarro Bueno esto es para cerrar el video Voy a usar el hueso Una vez más Le daré una oportunidad Todos en contra Kree escogido Agarrado Oh 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 Wow 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 Ok El combo Lo ha detenido Ok Ahí tiré mis huesos No La torcida del momochiki Es increíble Ok Ok Esto es Tengo 6 de vida Me voy a morir En cualquier momento Ay que buena Que buena Me morí Me morí Bueno eso ha sido todo Ya vieron Esa es la diferencia Entre el momochiki Y el hueso Yo sé que yo no soy El mejor usuario De ellos Y solamente usé Los cajeros Estos se pueden combinar Con ciertas cosas Ya sea con Shadow O lo que sea Porque ahí estuve haciendo Algunas diferencias Para combinarlos Y funcionaran Totalmente diferentes Pero igual Solamente quise probar Las habilidades Totalmente separadas De cada uno Y bueno Ese fue el resultado Las perdí todas las batallas Totalmente todas Acabo de resaltar Que Proto es un muy 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 buen Jugador Y esto es muy bueno En mi opinión El huesos Tiene muchas aberturas En la primera habilidad Deja a uno dando vueltas Si al menos que paralices Al enemigo No le vas a hacer daño Y sinceramente Tiene muchas aberturas Uno se queda dando vueltas Y nada más No puedes reaccionar a otra cosa La segunda habilidad No hace nada de daño La tercera es un combo Porque tienes que estar muy cerca Al oponente Digamos que la forma rápida De acercarse Es haciendo Taijutsu Pero eso te quita La stamina Así que no podrías hacer el combo El momochiki Si se aprende a usar La primera habilidad De absorción Es OP Ya lo vieron ahí La segunda habilidad Es totalmente OP Te deja sin chakra Al oponente Y te da el chakra A ti Mas al mismo tiempo Pega muchísimo La tercera si es mala Igual mantiene a distancia A las personas Pero eso es mi opinión Ustedes pueden tener otra opinión Y eso es totalmente normal Cada uno juega De formas muy diferentes Like si les gusta Este tipo de video Suscríbanse a mi canal Que con eso me están ayudando Y apoyando muchísimo Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao Chao